Hola, estamos aquí para hablar con Nico Melián, el director de 2913, las jornadas de Art, de Fotografía y Audiovisuales que se celebrarán los próximos días 16, 17 y 18 de noviembre en el Almacén, en el Centro de Innovación Cultural, el Almacén. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por haber querido hablar este ratito conmigo y contarme todo lo que se va a acontecer con las jornadas de 2913 y que, bueno, espero que vayamos desgranando. Una pregunta que yo creo que me he hecho yo, pero nos hemos hecho mucho. ¿Qué significa 2913? ¿A qué hace referencia 2913? Bueno, un poco la gran pregunta. Todo el mundo nos pregunta. 2913 nace, en primer lugar, pues son las coordenadas de Lanzarote y uno de nuestros objetivos dentro del encuentro de fotografía y situar a Lanzarote dentro del mapa cultural de Canarias. Entonces, una forma de situación que se suele utilizar mucho, geografía, náutica y tal, son las coordenadas. Por eso decidimos un poco 2913 y también, en cierta forma, un pequeño guiño a la obra de Agustín Espinosa, ¿no? De Lancelot 28-7, aquella obra tan surrealista y tal. Un poco por ahí, también buscando jugar un poco y salirnos del típico nombre de encuentro de fotografía sin más. Hombre, sin duda alguna, tiene ese halo de novedad, o 2913, qué significa, qué es, que ha que hacer referencia. Y yo creo que es muy llamativo y que ha surgido efecto ese nombre. Ha sido una buena elección. Eso es lo que buscamos. Bueno, y entonces, ¿de qué podemos disfrutar en esas jornadas? ¿En qué se basan? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué podremos ver o a quiénes podremos escuchar en las conferencias? ¿Qué tipo de talleres podremos hacer? Bueno, las jornadas se desarrollan durante tres días. El jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de noviembre. Tienen varias partes, ¿no? El jueves tenemos dos charlas, que es una que habla de Aquiles Hayes, que sin duda puede ser uno de los grandes fotógrafos desconocidos en la isla de Lanzarote. Y luego tenemos otra charla que es de Adrián Roth y Ginés Díaz, son dos chicos de Lanzarote que llevan mucho tiempo trabajando en el mundo audiovisual. Y un poco hacemos el contrapunto, ¿no? De la fotografía antigua, de aquellos tiempos de Aquiles Hayes, con la fotografía y el audiovisual de estos chicos que están despuntando muy bien. La jornada de jueves es gratuita, es abierta para todo el mundo que quiera asistir. De esta forma también buscamos que se acerque a un público que no sea tan a lo mejor tan aficionado, sino más que nada para disfrutar de una jornada. Y es hasta completar aforo, eso sí, hay que venir prontito. Y luego ya tenemos un cóctel y tal. Luego ya el viernes sí empieza lo que son las jornadas en sí, para que hay que estar inscripto y tal. El primer día contamos con tres charlas. Las charlas son de una hora aproximadamente. Tenemos la charla de Alberto Yagüez, que es un retocador de Madrid. Teresa Correa, que viene de Las Palmas, una fotógrafa que a mí, en lo personal, me gusta mucho su obra y sobre todo su proceso creativo y todo el background que tiene, ¿no? Y luego tenemos un pequeño descanso y tal. Y ya luego tenemos a Jerico Santander, que yo creo que puede ser una de las grandes sorpresas este encuentro, que es un chico que a mí me encanta su trabajo. Llevo varios años siguiéndolo, él es autodidacta, es de San Bartolomé además. Es un altarteño. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es el viernes, luego el sábado tenemos tres talleres, que son de Gonzaga Manso de Iluminación, Alberto Yagüez de Retoque y de Ricardo Cáceres, que habla un poco de la edición del trabajo de autor, un poco de fotolibro. También va a estar la opción de hacer un visionado de porfolio, ¿no? Los talleres duran tres horas y hay que optar por uno, son por la mañana. ¿Suceden los tres al mismo tiempo? Sí, sí, sucede los tres al mismo tiempo. Durante la mañana del sábado y bueno, según nuestros intereses nos podemos apuntar a uno o a otro. Claro, sí, ahí también hay un poco de un puntillo de polémica, porque la gente siempre nos dice, ¿por qué no puedo más talleres y tal? Nosotros realmente queremos que tengas que elegir por uno, porque al ser tan barato, no queremos que 25 personas cojan los tres talleres y luego las otras posibles 90 se queden sin talleres. Es una manera de abrirlo a un mayor público, a un mayor número de personas. Tenemos 75 plazas para masterclass, nosotros llamamos los talleres masterclass, tenemos 75 plazas en total y el año pasado se llenaron por suerte y esperamos que este año también, que vamos a muy buen ritmo. Y luego ya por la tarde tenemos la charla de... empezamos con la charla de Ricardo Cácer, una charla de una hora, luego Diana Kunz y luego ya tenemos, cerramos con la charla de Gonzaga Manso y al final tenemos una fiesta, ¿no? Siempre son muy fiestero en este mundillo y... Bueno, para cerrar de buena manera un encuentro que seguro que va a tener muchísimo éxito, como ya la primera edición el año pasado, que fue un boom, por así decirlo, y que contó con muchísimo público, con muchísima asistencia y que bueno, los comentarios fueron muy, muy positivos al respecto. Y seguramente que ese será el motivo por el que estamos aquí con la segunda edición. Bueno, sí, probablemente. Sí, nosotros también hicimos un poco a nuestra medida una encuesta con las personas que habían asistido y quedamos muy satisfechos con la respuesta de la gente, la gente estaba muy contenta. También había pequeños fallos que los tenemos y sabemos que intentamos corregirlo, pero bueno, estamos empezando en esto y queremos trabajar para mejorarlo. Pero sí, una de las cosas muy interesantes de la encuesta, nosotros proponíamos que nos dijeran qué ponentes querían traer. Y un poco de ahí es donde salen los ponentes de este año también, ¿no? Y luego nosotros nos buscamos la vida para contactar con ellos. Porque es un encuentro que va a tener lugar en Lanzarote, que está muy vinculado a Lanzarote, incluso con su nombre, con S2913, en los que va a haber ponentes o va a haber participantes que son de Lanzarote también, está Adrián Rodríguez, Inés Díaz, o como acabamos de decir, está Jerico Santander. Pero que además también acudirán o vendrán a ofrecernos su trabajo, profesionales que trabajan en Madrid o con marcas internacionales, con profesionales del mundo de la fotografía con una gran proyección. Sí, sí, sí. Bueno, ya estuvimos el año pasado encantados con el cartel que teníamos. Y este año estamos muy contentos también porque tenemos un cartelazo que... Yo digo que si este encuentro, no sé si es en Lanzarote, no sería posible. Porque nosotros no tenemos un gran presupuesto realmente, pero muchos de los ponentes aceptan, solo por el hecho de venir a Lanzarote, disfrutar unos días en Lanzarote también, aceptan venir y muchas veces se rebajan sus cachés, obviamente. Es lo que nos permite que vengan y... Hombre, en nombre de los lanzaroteños, yo te puedo decir que es de agradecer que ese trocito de mundo, yo siempre lo digo, lo explico de esta manera, ese trocito de mundo que está representado en todos esos profesionales que trabajan de forma internacional, pues se nos hagan llegar a Lanzarote a través de iniciativas como la de ustedes y otras iniciativas culturales que también se llevan a cabo en la isla, que nos hacen posible que toda esa gente que está en el mundo, que trabaja y que ve, que hace, pues se nos acerquen a la isla. Para nosotros es súper importante, estamos en un territorio a veces complicado, con a veces muchas dificultades para poder movernos, para poder ver otros trabajos, exposiciones, eventos, y cada cosita o cada encuentro de este tipo como el que ustedes están organizando, yo creo que es motivo de alegría para todos los lanzaroteños, porque el mundo se nos pone a nuestros pies, por así decirlo. Sí, realmente un poco nace así la idea de hacer este encuentro, ¿no? Un grupo de amigos y yo habíamos tenido la oportunidad de ir a otro tipo de encuentros de este tipo, a ver, encuentro de fotografía, hay otro, no hemos inventado nada realmente, esto es una cosa que ya existe, pero sí hemos intentado traerlo a Lanzarote con algunas particularidades, que una de ellas es que sea Lanzarote, que nos aporta ese plus que yo te comentaba con los ponentes, y luego sí queríamos traer a Lanzarote este modelo de encuentro donde se condensa en muy pocos días, mucho conocimiento, se junta mucha gente que trabaja en el audiovisual, que se dedica a lo mismo, o que no trabaja, simplemente eres aficionado y vienes a disfrutarlo. ¿Qué buscamos nosotros con el encuentro? Nosotros buscamos que esto sea más que un mundo de aprendizaje y tal, porque obviamente si tú quieres dedicarte a este mundo vas a tener que dedicar muchísimo tiempo, pero sí que sea como un elemento motivador, que tú salgas de aquí de esos tres días con ganas de hacer cosas, que una vez que acaben las charlas tú te bajes al bar, te tomes una cerveza y te hables con uno que a lo mejor no conocías, con una persona, un chico, una chica, que tú no conocías, y esa persona te diga, oye yo hago diseño gráfico, pues yo hago, yo qué sé, hago ilustración, ¿por qué no nos juntamos y llevamos un proyecto a cabo? Y también no limitarlo solo a ese mundillo artístico, que muchas veces tiene una visión un poco como muy en el aire, sino que esto también estamos hablando de puestos de trabajo, que aquí se está enseñando a la gente a trabajar, a gestionar muchas veces, de aquí han salido empresas, de gente que se ha juntado aquí, han generado pequeñas empresas de dos o tres personas, pues bueno, también que se vea el valor que tiene el encuentro. Y dar un impulso, como nos acabas de decir, de motivación, que es la savia para todo y es el alimento, porque todos los profesionales necesitamos a veces de ese puntito, de sentirnos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por algo, con un propósito y esa motivación que nos hace el proyecto. Pero también, por lo que me estás contando, veo que es dar un impulso a la industria cultural en Lanzarote. Sí, sí, sí. Aunque a lo mejor no es el objetivo principal, pero ayuda muchísimo a que este sector se profesionalice y surjan cosas y se lleve a cabo o se siga desarrollando la industria cultural de Lanzarote. Sí, un poco yo creo que nos evidencia el hecho de que si tú miras a nuestros ponentes, muchos de ellos se dedican a un mundo laboral, digamos, dentro ya sea del audiovisual, de la fotografía, si luego tenemos aspectos más artísticos, que no quiere decir que no sea un trabajo, ¿no? Que está dentro de la industria cultural. Sí, sí, que está dentro de la industria, pero digamos como más el trabajo de día a día, ¿no? El que a lo mejor es más fácil acceder si no tienes determinadas capacidades o determinados talentos, ¿no? Que luego lo vas adquiriendo con el trabajo de campo. Pero sí que nosotros buscamos ponentes que sean concretos y tal y buscamos que sean muy variados entre ellos. Que no sea una temática sola y tal, sino que sea muy variado porque también en Lanzarote tenemos ese problema. Si nos especialificamos mucho, nos quedamos muy cortos de público. Entonces tenemos que intentar abrir el abanico para que cuanto más gente venga, pues más se genere ese burbujeo, digamos. Que se produzca el encuentro. Y luego la magia. Sí, sí, sí. Total, ¿no? Bueno, pues yo estoy casi segurísima que lo vamos a conseguir, que ustedes lo van a conseguir y que después de la segunda edición vendrá la tercera y luego la cuarta y esto va a tener larga vida seguro, ¿eh? Seguro, seguro. La fotografía goza de buena salud, ¿verdad? Goza en el siglo XXI, goza de buena salud. Yo creo que sí. Y sin duda que es un poco lo que te comentaba antes de lo laboral. Yo creo que poca gente ahora mismo, en pocos campos hay más trabajo ahora mismo que en el campo de la fotografía, la publicidad, redes sociales. Bueno, yo creo que nos ha abierto un poquito la mirada artística a muchos de los que antes no la teníamos tan educada o tan habituada a ver a los conceptos artísticos. La fotografía está siendo una súper herramienta para empezar a ver colores, para empezar a ver luces, para empezar a ver encuadres. Así que eso hay que agradecérselo. Sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros somos los primeros agradecidos. Los artistas lo han utilizado muchísimo, la fotografía. Sí, y la gente lo valora, valora mucho más el trabajo. Yo que me dedico a esto, notas como la gente valora mucho más ya el trabajo que a lo mejor en otros momentos. Bien, pues entonces sigamos luchando por todo este mundo artístico y cultural. Ahí estamos batallando. Y que sigamos celebrando durante muchos años más estas jornadas y que, bueno, que siga siendo tan productiva para ustedes, para la industria y para Lanzarote, que es principalmente el principal beneficio. No, y sobre todo remarcar una cosa, ¿no? Que una de las diferencias de este encuentro con otro tipo de encuentros de este tipo es que es un encuentro que no está pensado con un fin empresarial, digamos, ¿no? Los precios de este encuentro son de risa prácticamente. Si tú miras, las ocho ponencias te cuestan 15 euros y los talleres cuestan 50, incluidas las ponencias. Porque un taller te costaría 35, si eres estudiante te costaría 25. Y esto es posible gracias al Cabildo Lanzarote, que desde el primer momento que nosotros fuimos con este proyecto, les gustó, también coincidió con la apertura del almacén. Nosotros veíamos un proyecto muy para el almacén. Y les gustó, nos apoyaron. Y gracias a eso, al apoyo del Cabildo, es que este evento puede salir adelante de esta manera. Porque te puedo decir que un evento de este tipo te puede costar asistir unos 300, 400 euros, más billetes, más estancia, si te van unos mil euros. Más las cervezas que te tomes por ahí, ¿no? Que al final siempre hay que regarlo todo con un poquito. Bueno, entonces estamos de enhorabuena por partida doble, porque podamos disfrutar y además que sea accesible para muchos bolsillos, para un gran sector de la población, que con un poquito que pongamos ya podemos asistir a las charlas. ¿Nos podemos inscribir todavía, verdad? En las ponencias y en las masterclass. Sí, estamos a tiempo. Una cosita que decías tú que sea accesible, recordar que el almacén cuenta con accesibilidad para personas con diversidad motora, que tiene el ascensor funcionando perfectamente, tiene unas plazas reservadas también para acceso con silla de ruedas. Y este año hemos logrado incluir en las jornadas intérpretes con lengua de signos, que si las personas que se quieran apuntar, no tienen más que dejarnos el comentario en la web que necesitan del intérprete, y aquí estará el intérprete en los tres días. El jueves va a estar el intérprete porque como es abierta la jornada, vamos a contar con él ya de primer momento. Y sí, están abiertas las inscripciones, hasta el último día prácticamente están abiertas, pero como son las plazas limitadas, yo recomiendo no... Que nos adelantemos, ¿verdad? No dormirse los laureles, ¿por qué? Será mejor adelantarnos, porque si no se nos va a llenar el cupo. Sí, sí, bueno. Y los cupos son los que son y luego con llorar no arreglamos nada. No, 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 van a tener luego que celebrarlo en un espacio mayor, vamos a tener que buscar un espacio más grande para más cupos, porque... Bueno, ojalá, ojalá. No, también nosotros no buscamos que 29.13 sea solo este evento, ¿no? Por ejemplo, este año ya hicimos pequeñas acciones que le llamamos nosotros, que es una que hicimos que es 29.13 en Aos, que se hizo en la cervecería, con el apoyo de Siroco. También contamos con colaboradores este año, como después el Consejo Orgulador, Siroco, Bizanta, Sigma, La Shop, Profoto, que nos va a aportar el equipo para la Masterclass de Gonzaga Manso. También tenemos una acción que es sorpresa con Pampero, la tienda de ropa Pampero, que siempre está apoyando mucho ahí este tipo de iniciativas. Tenemos una sorpresita que quienes la quieran saber van a tener que venir a la jornada. Yo creo que es una cosa muy importante porque vamos a dar un pasito más allá todavía en esto de las artes visuales. Bueno, me lo estás pintando genial, ¿eh? Tienes que venir. Yo creo que nos tenemos que apuntar. Nos tenemos que apuntar. Pues Nico, muchas gracias y nos vemos en los próximos días. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos en 29.13. Perfecto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.